Buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que vean este en vivo desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Nos encontramos en la fiesta en honor a San Miguel Arcángel. Estamos desde temprano, pero apenas empezamos la transmisión, ya que va a empezar el recorrido ahorita hacia el templo de San Miguel Arcángel. O la parroquia. Y pues aquí nos encontramos y ven, si ven este, se están dando cita, pues ya llegaron las bandas, se están dando cita la gente, la gente ya está, pues vean, vean hasta donde se ve, hasta la subida se ve la gente que se da cita para estar viendo, para ver el recorrido. Llegan desde temprano, a las 2 de la tarde que íbamos hacia el hotel, vimos que ya había sillas apartando lugares y pues como ven, están llegando las danzas, están llegando, pues, danzas, mucha seguridad, mucha vigilancia. Eso es lo que hay que venir aquí por, pues, por la vigilancia, la gente calorosa que, bueno, te reciben muy bien. Aquí, pues ya hay varios que conocen mi página y pues nos recibieron muy bien. Y pues estamos desde aquí, estamos desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México, esperando a que inicie el recorrido. Ya que, pues, está programado para las 5 de la tarde. Así es, dándole con todo a la transmisión desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México, saludos y bendiciones. Tanto tránsito de vialidad como policía municipal dándose cita aquí para tener este, que no pasen los carros ni nada. Pues aquí es todo ordenado, todo bien ordenado, no es como en Talpa de Allende, Jalisco, que se encima la gente contra las danzas y donde quiera. Y pues no hay, no hay ni seguridad ni quien se ponga a mandar la gente y los carros por un lado o por otro. Pero aquí, vean, aquí, pues, hay seguridad, hay tránsito y todo eso. Pues muchos saludos, saludos para todos. Saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Saludos y Dios me los bendiga. Y para todos los que van a esta romería 2024, les deseo lo mejor. Les deseo toda la suerte del mundo. Vamos con todo para esta romería 2024. Ya casi, ya casi está por iniciar este recorrido. Y pues estamos aquí a la espera de que inicie para darle con todo, para llevarles todo el contenido a ustedes. Pues creo, creo que ya inició o están recorriendo las danzas. Una de dos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ya inició, ya inició el recorrido Ya aquí empezaron, ya viene las danzas, viene la gente Ya empezó el recorrido y aquí estamos dándole con todo a la transmisión en vivo Desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México Para todos y todas las que siguen danzas y tradiciones de mi tierra Aquí estamos, ya dando al pie del cañón, llevándoles esta transmisión Ahí vienen los guardianes Vean, vean, vean que chulada Ya jodan,ują todos, ya jodan Gea, declara ¡Gracias! ¡Gracias! Desde la Alhanta Desde Cortazar Presente aquí también Desde Cortazar Guadalpato ¡Gracias! 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 Pues se los hizo volver Se los hizo volver otro año más aquí a San Miguel Pues aquí estamos llevando Esta transmisión ¡Gracias! 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 Este año hay más seguridad que el año pasado, hoy van hasta aquí entre las danzas, el año pasado no se vio esto, pero ahora miren, mucha seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.